Hola chicas, linda tarde, bienvenidas a otro video, aquí estamos en Pacas Grey, así lo van a encontrar en Facebook como Pacas Grey, ya saben que ellos están en República de Colombia, Colombia, número 10, local 245-246, y un horario de 10 a 5 y media, y aceptan pagos por transferencias, los números se los voy a poner abajo, en la descripción del video, para que ustedes lo vean, y pues ya saben que ellos manejan muy buenas cosas, bueno, Colombia está aquí, al lado va a estar un estacionamiento, pero está entre Argentina y Brasil, a un costado de la iglesia de Santo Domingo, y pues miren, prácticamente vamos a entrar, ya saben, vamos a subir las escaleras, y pues vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae, estos son en la sucursal 1 y 2. Ya saben que vamos a caminar el pasillito, al lado pues está un estacionamiento, y podemos subir las escaleras. Ya me cansé. Ajá, la verdad es que uno está, pasa de bueno, ni siquiera, ni siquiera de estas, y termina llegando uno cansadillo, cansadillo, y vamos a dar vuelta a nuestra izquierda, y luego, luego, miren. Bueno, ya estamos aquí, chicas, y este, este es el segundo local, ¿verdad? Exacto, esta es la tienda 2, igual nos encontramos en República de Colombia, número 10, locales 201D, que es la tienda 2, el horario para todas las tiendas es el mismo, que es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5.30 de la tarde, en caso de que haya algún cambio en el horario, que no se vaya a abrir, o que se vaya a abrir hasta cierta hora, siempre se avisa en la página. Aquí, miren, Parkas Grey, siempre están muy activos, ahí ponen ofertas, ponen, y si son muy específicos, es decir, este. Tienda 1, tienda 2, tienda 3. O ofertas de lunes, ya tenemos que es jueves y queremos las ofertas de lunes, pero ya no, o sea. Exacto. Quien ya los ha venido, bueno, quien ya ha venido trabajando con ellos, saben que los lunes son días de ofertas, a menos que cuando vengamos a grabar, por ejemplo, en esta ocasión, y la vez pasada que les trajimos de, el video, pues al, el mismo día. Sí, ajá, como que manda el. Oferta de sábado, oferta, dependiendo cuándo se grabe. Exactamente. Ahorita van a quedar las ofertas de la tienda 3 para el día. El 2, tienda 2. Sí, es cierto, tienda 2, perdón, perdón. Miren, aquí está. Esa es la de. Tienda 1, y acá luego, luego, estamos. Está como a la vueltita. Ajá, exacto, está como en contra, es que, bueno, hay un monito. Sí, ahí está. Bueno, hay otro negocito ahí. Exacto. Las ofertas de la tienda 2 van a quedar para el día martes 23 de abril. Ah, miren. Para que aprovechen esos precios. Prácticamente mañana, martes, para que estén la foto. Exactamente. Márcale y dígale. Pero aparte está padre, porque ayer ya se llevaron, bueno, hoy ya se están llevando a las ofertas de lunes. De lunes del local 1. Ajá. Bueno, de la tienda 1. Ajá. Los lunes son ofertas para todas las tiendas. Ah, sí, para todas las tiendas. Exactamente. El lunes es oferta para todas las tiendas. Entonces ya se están llevando hoy las ofertas de lunes, pero todavía tienen otro día más por las que no han pensado a comprar. Y no mencionan, porque luego ni no mencionan. Si no las mencionan, no hay ofertas. No podemos darles ofertas. Ay, sí, qué gracia. Esto les beneficia a todos. No, no mencionan, no. Porque al final de repente luego lo vieron también con nosotras y que no nos echen una mencensilla por ahí. Exactamente. Esto es todo apoyo mutuo. Sí. Y empezamos, ¿vale? Esta es una cajita que trae donitas, trae pinzitas. Ahí. Igual sí que desde ahí ya se nota. Ajá. Bueno, miren, trae donas y trae pinzitas. Las pinzas son negras, como tipo piojitos. Exactamente. Son pequeñas. El paquete viene así, trae veinte cajitas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Trae veinte cajitas. Ajá. Es larguita. Exactamente. Es larguita y viene así. Así vienen. Ciento diez entre veinte. Cinco. Ay. Sí. Ciento diez entre veinte. Sí. A cinco cincuenta. Exacto. Miren, está muy bien. Ay, perdón. Viene así de donas y pinzitas y también viene la que trae liguitas. Ay, pero esta es como una maletita. Ay, no, esta está bien bonita. ¿Cuál es esta? Esta va a quedar en ciento veinte y trae veinte piezas también. En seis pesos, ¿no? Ajá. Prácticamente, mira. Y este sí viene. No creo que no. Trae pura liga negra. Sí, a seis pesos. ¿Sí? Sí. Sí, seis pesos. Seis pesos cada maletita. Yo siento que es por darle el plug de que trae la maletita a unos quince pesitos y se va, ¿no? Ay, sí, amor. Sí, porque aparte se les acaban las ligas y lo pueden utilizar para cualquier otra cosita. Este va a quedar en ciento veinte. Este, el de ligas y el de donas, ciento diez. Cada paquete trae veinte piezas. Y seis pesitos la maletita. Ese también le digo que es largo. Este es más grande, es más larguito. Este, eh, cinco cincuenta. Ajá, cinco cincuenta y esta es la maletita. Esto, así, así tal cual, queda. Pero eso se compensa con lo altito que tiene, ¿no? Exactamente. O sea, la verdad es que las dos están súper bien distribuidas. Demasiado bien. Y estas, así que, ¿vale? Están muy baratos. Estos acaban de llegar y los hemos estado vendiendo súper, súper bien. Ay, mira, ya viste como si fuera un pri chiquito. Son regalos para el día del maestro. Todavía estamos a buen tiempo de los regalos de los maestros. ¿Es un bálsamo? Si quieres. Ajá. Miren, espérenme. Para que vean, más o menos, o sea, es un pri, literal, miren. Así viene, pero es un bálsamo. Y de igual manera, el cartoncito dice, feliz día, maestra. Gracias por tus enseñanzas, o sea, trae cosas así. Ay, son muy bonitos, ¿no? Sí, para los maestros. Viene también así. Ay, mira, la maeta. Ay, sí es cierto. Es precioso. Es precioso. Es un bálsamo, ¿no? Exactamente. Es que si fuera la Play-Doh, ¿no? Digamos. Exacto. Mira qué bonito. Contiene un bálsamo labial. Este, luego, por ejemplo, hay chiquillos. Por lo menos, cuando viene el día del maestro, pues, uno apoya a sus hijos para llevarle un detalle. Pero hay veces que por sí solos luego dicen los niños, ay, quiero llevar un calto. Y de verdad, yo siento que te hacen el día con un detalle chiquito, pero me hicieron presente. Sí, ¿no? Que tomaron en cuenta. Que se acordaron del día y de ti. Las buenas maestras, ¿no? ¿En cuánto es esto? Porque estas, para ustedes, van a quedar en 82 pesos la docena. Los doy surtidos en colores o aromas. Son de chocolate y los otros son tutti-frutti. Voy, 82 el bálsamo. Entre 12. A 6 con 83 centavos. Yo siento que 20 pesitos los gastos. Ya dicen, niñito. O si tienes así rápido, 15 pesos. 15 pesos, ¿no? Exacto. Y literal, te pones afuera de la escuela y de verdad que los compran, porque hay papas que dicen, chin, se me olvida el regalo. Entonces voltean y, ay, dame uno. Sí, sí. Este, que es el PRI, va a quedar en 95 pesos para ustedes. Está muy, muy. 95. Este está como muy curioso. Sí, sí. Porque no es tan común. Al principio cuando lo sacaste, dije, ¿qué será? Pero ya, bueno, lo vi, dije, ay, es un frío. O sea, se ve muy tierno. Exacto. Mira, ahí sí está. Este es una monada también. Igual la maeta. Exacto. Estos son como para preescolar. Este y el que es como de Play Doh. Y todos tienen aromas súper ricos. Todos huelen muy ricos y son puros bálsamos. Y están bien bonitos. Se los juro que están bien preciosos. Así viene. Y este para ustedes va a quedar en 92 pesos la docena. Y luego los niños se dan cuenta que son los brillitos. La otra vez salió mi niño, dice, no sé qué. Dice, no, dice, porque su novio le da. Y yo dije, no. Le da esos regalos. Y digo, bueno, está bien. Anda, fíjole, a ver qué le da el novio. Tenía que salir igual que la mamá. Me da la mamá. Esta es una cámara. Estas cámaras están súper buenas. Es 360. Bueno, gira 360 grados. Sube, baja. La verdad está muy buena. Esta ya trae el cubo. Para que no te quiebres la cabeza. Para que no te quiebres la cabeza de... Que no tienes cubo para conectarla. O que agarraste el del celular y tienes que desconectarla. Yo tengo de estas chicas y la verdad es que son muy buenas. O sea, es un producto que no te va a costar caro. Pero que al final de cuentas vas a... Ahora sí que tener la toma de algo que requieran. Exacto. Y la verdad es que estos... Vienen ya con los tornillos, los paquetes. Viene el cable. El cable viene, pues, sí de un largo considerable. O sea, para que le adapten. Ya sea un enchufe o donde sea que la vayan a poner. Trae las tres antenas. Esta sí trae aplicación para que la descarguen aquí en México. Porque llegaron muchas cámaras que no son compatibles en México. De hecho, a ver, déjenme ver. Bueno, tú sigue hablando. Esta, aquí viene. Aquí trae el QR. Escanean el QR con su teléfono. Se descarga la aplicación. Y ya pueden vincularla. Miren, tengo aquí una que es la V380. O sea, para que no digan, ¡ay, chingosa que tengo en la cámara! Y la verdad es que son súper, súper buenas estas cámaras. Para ustedes va a quedar en 170. Tiene altavoz. No, yo cuando las compré todavía estaban como en 400. Y se me hacían súper económicas. Exacto. Esta tiene altavoz. Sí. Tiene, detecta el movimiento en la oscuridad. Y se prende. Tiene seguimiento. Todo tiene notificaciones. Y escuchas también. O sea, por ejemplo, en la aplicación, tú escuchas. Sí, muy claro. Ajá, cámaras donde no se escucha. O sea, sí se ve todo, pero no se escucha. Y esta sí se escucha. Sí. Va a quedar en 170 para ustedes, ¿vale? De verdad, muy buenas situaciones. De verdad que sí. Y muy económicas. Ajá. Esta es la salida de baño. Ajá. Este es un clásico. Son delgadas, pero la verdad es que son bastante útiles. Sí. Y también vienen amplias. Lo que te quedes un ratito ahí. Ya te vas secando. Echándose cremita. Ajá. Exacto. Mira. Mira qué bonito. Sí, sí vienen y vienen amplias. Porque hay veces que vienen... Oh, sí, 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 cierto. Sí cabemos. Viene amplia. Sí cabemos. Sí, sí. Esta para ustedes va a quedar en 21 pesos. Van en 20. 21 pesos y vienen diferentes colores. Sí se transparenta, pero no van a salir con esa chica. Pero no se trae a la calle. Ni yo, por eso. A la calle no. Le queda cortita, pero igual a lo mejor pasas al lado de Mario. Le queda cortita, ¿sí qué? Exacto. Traigo salidita Eva. ¿Cuándo hacer? Mira, está muy bonita. Ay, esta la hemos visto y está muy buena. Sí, esta llevamos mucho tiempo manejándola. Se acaba y nos resulta. Se acaba y nos resulta. Déjala yo ir. Esta se acaba y nos la resulta. Así viene. Bueno, ya la saqué toda. Ya la desarmamos toda. Trae la tenaza. La tenaza trae el protector para que no te quemes. Estos son para que no te quemes los dedos. Porque como todo el tubo calienta. Ay, sí es el tubo el que calienta, ¿no? Exacto. Esto es para que no te quemes los dedos. Trae para que la enciendas. Trae el peine para que alacies. Y viene la plancha. En la tienda traes la vez pasada. Vieron la pura plancha. Sí, es cierto. Por eso es que como que se me hace muy familiarizada. Como que ya me llegó más piso. Exacto. Viene así. O sea, este es su empaquetado. La verdad es que viene bastante bien. Muy bien. Muy buena presentación. Y otra que viene el día de la mami. A lo mejor si ven que su mamita le... O sea, le gusta eso también está muy bien. Exacto. Trae nivel a... Trae regulador de temperatura y su botón de encendido. Su pantalla digital. Está muy bien. Así viene. 160 para ustedes, ¿vale? Solo si dicen que lo vieron en el video de Silvia y Cés. Y si no, no va a haber promociones. Ay, mira esto. Estos son los relojes digitales. Traen hora, traen fechador y nada más. Y alarma. Así vienen. Ahora que viene el día del niño, la verdad es que son súper útiles. Porque es un regalo bien práctico. Porque a los niños les gusta traerlos cuando todavía no saben leer el otro reloj. Igual, maetas. Exacto. Aquí están. Pero mira, trae una figurita de esas siliconadas. Y están muy bonitas también. Sí, la verdad es que estos son, pues, muy prácticos. Y les gustan mucho a los niños. Estos para ustedes van a quedar en ocho pesos. Desde una pieza. Ay, ya está muy bien. Las bolsas vienen por decena. Y vienen ya surtidas. Miren. Ok. Así viene la bolsa. Trae una decena y ya viene surtida. ¿Trae diez? Sí, trae una decena. Entonces nos cuesta el paquetito ochenta. Ochenta, ajá. U ocho pesos la pieza. Porque vendemos, o sea, para ustedes. Sí, también venden de suelto. Ajá, desde una pieza. Todo lo que los modelos te dicen van a ir surtidos. Para mañana, martes. Exacto. Esta es pulpa de arroz. Viene así en sobrecitos. Mira, pon la mano. A ver, que chanón. Ya no lo cago. Ya lo abrigo. Qué chanón. Qué rico. Esta es pulpa de arroz. Para ustedes va a estar en tres pesos el sobre. Oh, tres pesos. Tres pesos el sobre. Trae cuatro mililitros, pero esta ayuda a un buen. Con una gotita. No, no, no. Exactamente. Y la textura que tiene. Mira. Es geleosa. O sea, no es grasosa, no nada. Y aparte te humecta y te refresca. Sí, de hecho yo lo sentí ahorita en mis manos. Ya está en mi nomás blanco. De todo el producto que me está aduntando. Las cajas traen veinte piezas en caso de que quieran la caja cerrada. Y si no, desde una pieza les podemos vender. Les podemos vender. Muy bien. Este es un teclado y son una maravilla. Estos vienen así y lo conectas, lo puedes conectar al juego, a los videojuegos, a la computadora, a la pantalla. Sí. Nosotros lo tenemos aquí conectado al monitor y la verdad es que son una maravilla. Este para ustedes va a quedar en cincuenta y dos pesos. Y así viene. Y tráyale su... Si lo conectas a la pantalla te sirve como control remoto. Sí, porque es una lata estarle letra por letra y luego si te equivocas te regrésate y jórrale. Exacto. Y yo creo que ese sería más... Y viene con todo y su cargador. Este queda en cincuenta y dos pesos. Están. Están bien preciosas. Están bien tiernas. Son una maravilla. Ya paro traía el peluche. Sí. Justo es lo que yo les comentaba en la publicación, que traen el peluche. Porque no todas traen el peluche. Sí vienen estampadas, pero no todas traen como el peluche. Mira, está muy bonita. Y la verdad es que el peluche viene de buen tamaño y buena calidad. Son bandoleras, son infantiles, pero a las nenas o a los niños les encantan. Sí. Ay, porque meten un montón de cositas ahí. A mí les cabe hartas cositas. Sí. Pero sí. Mira, igual viene así y si la toca se siente hasta como acolchonadita. Ándale, como acolchonadita. Ándale, como acolchada. O sea, no crean que es así como... Súper delgadita. Siempre digo tipo papel, ¿no? Exacto. Durita. Se siente así como acolchadita. Mira, viene así. Vienen diferentes modelos. Cochaco. Ya se sabe después de ser que si no la quieren en su bandolera, en su mochila. No, 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 no. Donde quieran, ¿no? Mira. Sina, Kitty, y Kurumi. Ay, el coche que se ve muy bonito, ¿no? La verdad es que no sé cómo se llaman, solo conozco a ella y a ella. No los conozco bien. Yo tampoco los conozco de ellos. Pero mira, la verdad es que se ven bien padres. Bien bonitos. Y el peluche está bonito. O sea, está muy bien definidito. Y bien bordadito y todo. Sí está, o sea, sí se ve bastante bien. Porque hay unos que están un poco de foco. Ya ni sabes, o sea, trae el ojo arriba, otro abajo. Ay, no me gusta. Qué maravilloso. Mira, qué bonito. Sí, está muy bonito. Y se ve bastante bien. Y ya sea que, como dicen, lo pueden poner aquí o lo pueden colgar en la mochila. Mi hijo es de los que se los cuelga en la playera. Entonces, donde quieran se lo pueden colgar. Esa es la ventaja que traen. Porque traen el segurito para que los cuelguen en otro lado. Estos, los modelos van surtidos al azar. Y va a quedar en $38 pesos para ustedes. Muy bien. $38 pesos. Van surtidos los modelos y los colores al azar. ¿Vale? Llegó el mismo, pero en cangurera. Que este también es súper práctico para los niños. Porque literal se los cuelgas y ahí les puedes guardar sus cositas cuando sales con ellos o así. Sí. Viene bastante bien. También traen el peluche. Mira. Y el peluche tiene buen tamañito. ¿No crean que es así? Ajá, pequeñito. Miren, está como... Exacto. Pues mi mano. Mira. Ay, mi mano no sea tan delgadita. No sea tan chiquita. Miren, sí. Igual vienen diferentes colores y modelos. Este también va a quedar en $38 pesos para ustedes. Sí, está muy bien. Van surtidos de igual manera, ¿vale? Estas son bolsas. Pero muy bonitas. Yo amo esas bolsas, ¿eh? Sí. Hasta para las tortillas. Sí, yo voy a... Hasta para ir a la tienda. O sea, que dices, voy por unas papas. Y aunque tenga el peso, de verdad, no se rompe. No se rompe, ¿no? Yo tengo una que ya está como que se deslabó de tanto uso, pero no tiene... O sea, no se cae nada. De hecho, han venido clientes ahorita a decirnos que las ocupan, pero para vender como para regalo. Ah, sí. Sí, porque son rehusables. Ajá. O sea, echas aquí el regalo y le va a volver a servir la bolsa. Sí. Porque la de cartón luego ya no sirve mucho. Yo tenía de dinosaurios y así igual era casi más para los regalitos. Exacto, mira. Y ya. Y así viene. Esta es la de tamaño chiquito. Esta para ustedes va a quedar en $59 pesos la docena. $59. Ah, está muy bien. La docena viene surtida. Ni a $5 pesos. Yo la verdad sí las vendía las de dinosaurios. Un 10. ¡Uy! Así viene la docena, ¿vale? ¡Ay, está bien bonita! $59 pesos. Y esta es la de tamaño grande. Esa es todavía más grande chiquito. Sí, exacto. Silvia tratando de acomodar su bonita. Y yo desdoblándola. Era tan fácil y yo. Mira, haciendo la vida complicada. Sí hay diferencia. Si hay diferencia. De dos más una mano, digamos. Sí hay diferencia. Esta va a estar en $72 pesos la docena. Y es la grande, ¿eh? Miren, miren. Unos $30 y algo. Y de igual manera, viene surtida la docena. Y me gusta porque la amplitud de aquí es grande. Hay otras que vienen más retos. Súper delgaditas. Exacto. Y esta sí viene ancha. Y bueno, miren. Traen varias kuromis, ¿no? Exacto. Que es lo que más se vende. Se vende muchísimo. De hecho, todo lo que sea Sanrio. Se vende. Se lo gustamos. Sí, está muy bien. Y estas son las bolsas reutilizables. Está la secadora. Esta secadora es una maravilla. Para ustedes va a quedar en $129 pesos. Viene así. Es de tamaño grande. Trae para que regulen la velocidad y la temperatura. Trae aire frío y caliente. Viene la secadora. Trae la boquilla. Trae el peine. Y trae el difusor. El difusor es para el cabello chino. Chino. Se lo deja onduladito. Exacto. Ah, sí. Estas están súper, súper padres. Y la ventaja es que trae para regular la velocidad y la temperatura. Hasta los que venden el agua. Yo no sabía que la etiqueta la ponían con una secadora. Ah, sí. O sea, que tiene mil usos. O sea, lo que quieras. Estos son los termos. Ah, está muy padre. Estos son los termos de cervezas y refrescos. La verdad es que están súper padres. Por ejemplo, puedes echarle lo que quieras. Y la de la coca. De la coca, princesa. Y va a mantenerte la bebida, ya sea fría o caliente. Sí, y te la mantiene. La otra vez a mi hermano le puse una de cerveza. Y mi papá le dice, ¿verdad? ¿Por qué le estás poniendo? Cerveza a tu hermano en el trabajo. Miren, y estos así vienen. Este va a quedar en 65 pesos para ustedes. La calidad del termo, la verdad es que es bastante buena. Mira, así viene. Nada más le pones el copotito porque trae para que le absorbas por aquí. Entonces nada más le pones, lo metes, lo giras y tampoco se derraman los líquidos de estas latas. Esa es la ventaja. Que tú te lo puedes llevar al trabajo, a la escuela, lo puedes mandar. Bueno, a la escuela no creo. Bueno, si es una, esta sí. Exacto, si es de refresco sí, pero yo creo que si es de las otras, nos van a regresar. Que le digan al profe, lo huele, lo es de refresquito. Pero va a decir que estamos impulcando algo malo. Exactamente. Estas son cucharitas para los bebés. Esta cuchara, bueno, trae la cuchara y el tenedor, son ergonómicas porque ayuda a que los bebés puedan como agarrarlas más fácilmente. Y no se vayan a lastimar porque el tenedor sí viene como en tipo redondito, como chato. Ajá, no. Este está, el tenedor viene redondeado. Esta para ustedes va a quedar en 14 pesos. 14 pesos el juego de dos piezas, ¿vale? Está muy bien. Por si les preguntan algo para bebé, ¿a qué hay? ¿A qué hay para bebé? Ah, hay una palomera. Esta es la palomera. Exacto, estas son una maravilla. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Yo no le probo. No, no, tampoco le digo, ay, me voy a comprar una y nunca me la compro. Pero este... Y luego, ¿qué hay como para la mantequilla, no? No, pero es el tamaño mediano, ¿no? Porque yo he visto más chiquitas. Unas más chiquitas, sí. Esta viene así, aquí le echas las palomitas. Ajá. Ay Dios, ándale. Ahí, mira, ahí ya la tapaste para que se empiecen a hacer. Y por acá sale. Por aquí te sale. Literal, le pones aquí el bowl o el vasito, porque hay veces que nosotros hacemos y le ponemos un vaso alto. Ajá. Y ahí las va echando. Literal, mira, trae la medida para que le eches lo que necesita. Acá le puedes embarrar el aceite, ya sea con una brochita. Ah, sí. Ajá. No necesito así tanto. No, exacto. Porque solo le tienes que embarrar el aceite como alrededor. A ver. Es lo único que tienes que hacer. Le puedes echar así. No, porque creo que hasta también hay como un tipo mantequilla, bueno, polvito y también le ponen. Eso se lo pueden echar. Exactamente. Primero le echan el aceite, bueno, lo embarran de aceite, le echan el maíz. Para que no se vaya a pegar, ¿no? Y ya ven que el maíz es súper económico. Exacto. Como si. Compras diez pesitos y es un montón. Es un montón. Exactamente. Entonces, esta es lo que le tienes que poner de. En la medida. Exactamente. De maíz palomero, ¿no? Exacto. Muy bien. Y le insisto, no es la chiquita, porque hay una estudia más chiquita. Más chiquita. Es la mediana, digamos. Exactamente. Esta va a estar en ciento sesenta y cinco para ustedes. Sí, es para tus palomitas. Para tu domingo de películas. De peli. Bueno, Silvia, no porque Silvia trabaja. Sí, es que sí estoy en el negocio. Es el único día, ¿no es cierto? Estoy completamente. Estoy completamente en el negocio. Estos son perfumes ahora que se viene el Día de las Madres. De las Nami. Sí, todavía estamos a buen tiempo. Y mira, la verdad es que está súper bonito. Ay, mira, son de las piernitas. La presentación es muy buena. Esta viene, trae tres perfumes y viene en la caja así, o sea, como para regalo. La verdad es que se me hace increíble. Un bonito y ya. Exacto. Este trae cuatro piezas. Ajá, ajá. Mira, igual la presentación, o sea, las botellas están súper bonitas. Esta va a quedar en setenta y tres pesos para ustedes y esta en setenta y ocho. Ve. Así y así viene. Este viene así. Ni veinte pesos te sale cada perfumiento. Cada perfumiento. Exacto. Este trae, me parece. Como de treinta mililitros. Yo calculo más o menos. Treinta mililitros, exactamente. Uy, Silvia. Este es de treinta mililitros. A ver, la cantidad ya. Sí. Y estos vienen de veinticinco mililitros. Ajá. Es que quería ver si traían el mismo, la misma cantidad, pero este viene de veinticinco y este de treinta mililitros, ¿vale? Está muy bien. Sí. Este especiero está súper, súper bonito. No, ya es el giratorio, ¿no? Sí. Es muy bonito. Este es el giratorio y es de cristal. Ay, qué bonito. Está muy bonito. Este, la verdad, es que es una maravilla este especiero. Sí. Porque, mira, trae hasta los protectores de aquí. Ajá, exacto. Está súper bonito. Muy bonito. Mira, viene así. Y se va a ver bien bonito en su cosita. Sí. Mira, aquí viene así, ¿vale? Sí, está muy bonito. Ya nada más le vas girando aquí. Y trae las tres salidas. Este va a quedar en ciento diez para ustedes. Está en mente, está súper bien. Está muy bien. Ciento diez. Y se ve muy elegantioso. No trae tantos para que realmente lo podamos llenar. Exacto. Porque no ni siquiera sabes qué echarle. Ay, sí, exacto. Y luego terminan llenos de sal. Ahora me sale mi pimienta. Pones mitad de sal, mitad de pimienta. La sal. Ay, aquí está de nuevo. No te quiebran la cabeza por el salero. Y viene en su caja también. Ah, está muy bonito. Sí, vale la pena eso. La verdad es que sí. Sí, ya nada más te giras y lo giras y dices, ay, quiero este. Quiero otra vez la sal. Y no tienes que moverlo todo o jalarlo para poder sacar el de atrás. No, 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 sí. Está este, que es el exprimidor de cítrico. Ah, yo lo amo. Ay, es un chocolate. Aunque no lo regaló, ¿verdad? Ah, pero el de nosotros es más grande. Ah, sí, es cierto. Ese es pequeño. Este ahorita llegó así y igual cabe una naranja, ajá, pero llega en los de las más grandes. Las naranjas normales, ¿no? Exacto. Aquí te cabe una naranja. Puedes exprimirle lo que quieras porque es para limón, naranja, lo que quieras. Ah, sí, yo lo amo. Y la verdad es que son súper, súper buenos estos exprimidores, de verdad. Y este te queda en 69 pesos. Ay, qué carajo. Esta es una depiladora de nariz. Queda en 21 pesos para ustedes. Es recargable. Mira, tócala. Ay, sí. Qué durosita. De verdad que está, la verdad es que es muy buena y viene con su cable para recargarlo, ¿vale? Cabe que habrá. 21 pesos para ustedes. Está muy bien. Muy bien. Este es el casco. Ah, qué hombre araña, ¿no? Este es el hombre araña. Es que hay de varios personajes. De personajes. Porque los que vimos el otra vez eran de... Osama. Osama. Pero, este... Obama. Bueno, Obama. Perdón, Obama. Muy bien. La verdad. Oigan, me va a ver. Ay, sobre todo. Vale, déjame. Estos son de superhéroes y vienen estos personajes. Estos están en 69 pesos para ustedes. Ay, me metes súper bien. Los modelos van surtidos conforme van saliendo. Igual, ya saben que repite, baila y la ya está ahí. Aquí está. No hay mayor prueba que este. Y también bailan. Ay, me metes ahorita para el día del niño. Está genial. La verdad es que estaban súper padres. Estas son ojuelas. Estas son ojuelas para la cara o para el cuerpo. Este para ustedes va a quedar en 45 pesos la docena. Y Silvia ya está pensando, ¿cómo será para pegarme lo que sea que sea brilloso? Ay, me gustan lo brilloso. Mira. Ah, sí, 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 sí. Así vienen. Pero es un lechuchito más grandecito que luego un otro más chiquito que vienen. Mira. Ay, qué bonito. Y vienen como tipo gel, ¿no? Sí, porque ese es el que se hace que se te pegue. Ay, qué padre. Ay, qué padre. Ay, mira ese tornazón. El tornazón está padre. Y este con el caniste de calor hasta brilla uno bien bonito. Sí, la verdad es que sí. Así viene y quedan 45 pesos para ustedes, ¿vale? Ah, está muy bien. Estas son las brochas de sirenita. En cola de sirena. Ajá. Para ustedes van a quedar en 89 pesos. Mira, viene así. Ay, está muy bonito. Trae cuatro brochas. Cuatro brochas por 89 pesos. Uy. Sí. Muy bien, ¿no? No se nos cae alguien en el mejor. O sí, yo. ¿Cómo se quiere la mano? Cada paquetito trae cuatro brochas. Y la docena viene surtida. Ah, la docena viene surtida. Ajá. Viene surtida de colores. Exactamente. 89. Y tienen difuminados los tonos de, o sea, rosa. Y como es un empaque metálico. 89. 89. Ajá, perdón. A 7 con 41 centavos. Ay, está muy bien. La verdad es que este está súper, súper bueno. Sí. Porque tiene un buen margen de ganancias. Ajá. ¿Eso es una maravilla? 40. Sí, son 40. Esto es una maravilla. Es un destapacaños. Ajá, sí. Sí, ¿qué es eso? Sí. Pero es que es práctico. ¿Vas tú? Mira. ¿Te he puesto? Ah, algo en trabajo. Ay. Ajá. Yo sí ya lo había visto, pero no... No sabía cuál era su puntería. Ah, ¿viste la cajita como tan? Ajá. Viene el plástico para que lo pongas. Y ahorita les voy a explicar. No le digo a nadie. Si vas a destapar la taza, pones el plástico y por aquí le metes la pistola. Es de aire. Va a ser como un efecto, ¿cómo le dicen? Vacío. Exactamente. Y lo... O sea, como que lo jala, ¿no? ¿O qué? No, mira. No, no. Tú jalas el aire de aquí de la pistola y ya cuando lo metes, como que lo sueltas y hace que aviente. Para que se pueda destapar. Para que... Exactamente. Que se vaya con presión. Exacto. Mira. Trae varias piezas. Dependiendo lo que quieras. ¿Qué es lo que quieras destapar? Exacto. Porque te sirve para el grito. Para la tarja. Para la tarja. Para la taza. Mira. Viene así y son diferentes. Entonces, tú puedes usarlas. Y este plástico es para cuando lo pones en la taza. Y a las demás, mira, por ejemplo, este es como para la regadera. ¡Ay! Se fue. Este es como para la regadera. Lo pones y por si se te tapa, porque luego se van los cabellos. Ay, yo sí hago eso. Por eso te digo, sé de lo que hablo. Sí. Entonces, ya lo pones y con esto vas destapándolo. Entonces, esto te ayuda a que hagas como vacío. Como que... Ajá. Toma aire, una cosa así. De hecho, en la página están los videos. ¿Están los videos? Ajá, para que vean cómo es. Cómo se utiliza, ¿no? Exacto. Esta para ustedes va a quedar en $75 pesos. ¡$75 pesos! ¡Hasta muy bien! $75 pesos. Y la verdad es que es súper útil. O sea, sí es un artículo funcional. Y aparte muy grande. Sí. Bastante. Nunca fue tan fácil destapar tu baño. Estos son aromatizantes. Son parecidos a los del carro, pero son como para la habitación. Así viene la presentación. Lo mismo, ¿no? Metes ahí. Le meten las varitas. Aparte que es como decorativo, pues te aromatiza todo. Ah, ok. Mira, huele a cítricos. Ay, muy bien. Este se me antoja como para ponerlo en el baño. Ay, qué rico. Muy rico, de hecho. Y así viene. Este para ustedes va a quedar en $20 pesos la pieza. Ah, está rico. ¿Y hay varios aromas o no más? Vienen varios aromas. Ah, sí. Mira. Vienen rosas. Ay, bien de este. El de cítricos. Jazmín. Vienen diferentes aromas. Y se van turquidos al azar también, ¿vale? Sí. Este es un procesador. Bueno, es una picadora. Te sirve tanto como para la carne, la verdura, los granos de verdura o un grano de café para moler. Es muy buena. Te ayuda. Mira, la verdad es que está buenísima. Esta para ustedes va a estar en $150 pesos. Mira, viene así. Trae las aspas. Y aquí de este lado es el motor. Aquí viene el motor, que es lo que te ayuda a que sea como... A que pique el lado. Exacto. Y no, la verdad es que ni siquiera sé cómo se usa, pero creo que va como así, ¿verdad? Esta se la van metiendo. Sí, ¿verdad? Creo que va algo así. Esta es de... De dos litros. Está grande. Esta es de dos litros y trae dos velocidades. Para ustedes va a quedar en $155. Está muy bonita. Trae como una palita para que puedas limpiar el bowl. Y la celeste de hacer. Mira, y trae el... Hasta su desarmadocito. Exacto, para que no te quiebres la cabeza con nada. Así viene, trae todas las herramientas para que lo puedas armar. Las cuchillas. Trae tornillos, trae todo. Así viene, ¿vale? Y en la tienda 3 tienen gelazón. Bueno, ahorita... $155. Esta, estos vasos, son una maravilla. En el video pasó... No, no están los lisos. No, habíamos visto unos lisos en la tienda 3. No es cierto, venían como de dos colores. Dos colores. Ajá, este es el liso. Ahí va, ¿se trae champs? Este viene, sí, y trae el champs. Lo que tiene este vaso es que... Viene como en colores más sobrios. Bueno, son lisos. Todos traen champs. Traen la goma del popote. Sí. Y... Traen su popote. Todos traen doble boquilla. Son ocho colores. Ay, mira ese verde. Está bien bonito, ¿no? Debo en metal, pero... Sí, o sí. Ay, no, sí, sí, ese es el verbo. Mira, estos se me ocurren como para la oficina. Mira, este es verde. Porque los colores son muy sobrios. En una ocasión una persona mandó a pedir unos yetis. Y era precisamente para una graduación. Ajá. Y dije, ah, está muy bien. Exacto. Porque son funcionales. Y... Y estos, como dices tú, los mandas personalizar. Yo digo. Y la verdad es que están... Porque de por sí yo estoy en el paquete, te dicen, ah, pues te quiero el vasito. Exacto. Yo digo que mira, de ahí... Todos traen charms y el popote. Trae la goma para el popote y el popote, ¿vale? Estos para ustedes van a quedar en 74 pesos. Ah, mi mente está súper bien. De verdad están preciosos. El material es muy bueno. Muy bueno. Y los colores están muy... Son como ocho colores. Pero recuerden que todo lo sube también en su página de Facebook acá. Sí, correcto. Todos, de hecho, cuando es mercancía que tiene alguna función, como el de estapacaños, tratamos de subir videos. De subir el video para ver cómo. Para que se den una idea o para que sepan cómo. Esta es la boquera. Esta es la de sirena. Para ustedes va a quedar en 108. Viene en sí. Sí, está bien preciosa. Sí. Trae este. Hasta el color, ¿no? Ajá. Le digo que yo no soy mucho del rosa, pero está muy bueno y aquí hasta esto. Exacto. Con este lo ponen y para que no sé qué me vale. Trae su botón de encendido y trae niveles de temperatura para que la regulen. Así viene. Y la presentación es esta. Está muy bonita. Está muy bien. 108 pesos para ustedes. Muy económica. Y la verdad es que esa tiene un buen tamaño. Pero menciónen, no, chicas. Si no mencionan que vienen de ver el video de Silvia y Ceci, no les vamos a respetar las ofertas. Este es un giratorio. Este va a quedar en 47 pesos para ustedes. La verdad es que es súper práctico. Y se va ajustando a qué tan chiquito o qué tan alto lo que es. Exactamente. Se ajusta para que tú le puedas meter las cremas o las brochas, lo que quieras, y ajustas la altura. Ajustas la altura, ¿vale? 47 pesos para ustedes. Este es un cepillo de dientes para bebé. Oh. Miren. Viene como de silicón. ¿Quieres tocarlo? Este si de plano no lo tocamos. No, porque es para los bebés, pero miren cómo tiene. Bueno, no se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver el cepillo. Este para ustedes va a quedar en 8 pesos. Han inventado. Está bien tierno. Este es slime. Oh, sí, sí. Ay, mira, trae un... ¿Cómo se llama? Ay, un pandita. Y aparte una esfera. Ay, no. Es un squishy. Ay, no, a lo mejor no lo saqué. Es que está como está el aire y trae las bolitas. Se van a volar. Sí, pero es un squishy lo que trae ahí y el slime. Es de la vida. Ya se me juntaron ahí, luego se estira. Ya se me juntaron, dice. Ay, es que se metieron ahí al... Ajá, literal, quedaron en la orillita. Pero mira. Ay, Dios. Qué rico se siente eso. Ay, mira. Y la jamás. Sí, pues sí se ve. Ay, está bien tierna. Pero es un pandita. Este va a quedar en 13 pesos. Viene en el slime. Y está grande. Y las bolitas. Así se ve. Queda en 13 pesos para ustedes, ¿vale? Vienen diferentes colores. El blister trae 12 y vienen diferentes. Este es un dedal. Para ustedes queda en 6 pesos y es para los bebés. Ya sea para cuando les están saliendo los dientes o para lavarles las encías. Yo te les digo, el viernes. Este es docena de maquillaje. No es cierto, trae 24 piezas. Lo tengo en 50 pesos para ustedes. El blister, así como está, que trae 24 piezas. Imagino que esto es para que chequen sus... Exacto, son los probadores de tono. Está muy bonito. Está muy bien. Así viene este, ¿vale? Ay, está muy bien. Esta es la regadera. Es una regadera eléctrica. Viene así, esta para cuando se quedan sin agua. Porque con eso de que ahora en todos lados escasea el agua. Desde la cubeta, ¿no? Exacto. La metes, la adaptas toda. La puedes colgar en tu regadera. La adaptas, la metes a la cubeta. Mira. Y hace que suba el agua. Ajá. Te va subiendo y ya no necesitas... De jicaras. Exacto. De jicaras agachándote. No, y aparte, si ahorras, ¿no? Porque dices, me voy a bañar con un botecito. Y es lo que tengo, ¿no? Y es lo que tengo. Porque luego estás ahí y hasta te esperas ahí. Exacto. También atentando, contemplando. Entonces yo creo que sí puedes ahorrar agüita. La verdad es que sí, son súper funcionales estas regaderas. Y traen todas las piezas, porque mira, traen para que la cuelgues. Ajá, para que la cuelgues. Bueno, ajá. Este es para que cuelgues la regadera y así. Y está largo, mire. El largo de la manguera, exacto. Es bastante bueno. O sea, sí es muy bueno. O sea, sí, dos metros, metro y medio. Dos metros, yo creo. O sea, como dos metros. Sí. Sí, dos metros. Sí, ¿no? Como dos metros. O sea, sí, es bastante bueno. No vas a estar ahí agachándote. No, no. Y todo. Esta para ustedes va a quedar en 169. Ah, está muy bien. Va a quedar en 169, ¿vale? Y... ¿Qué trabajo tienen? Ay, qué trabajo. Yo como quiera. Tengo que ir con mi palestón. Este es un ventilador. Ay, ya se veían padre. Con estos calores, Dios mío, se agradece cualquiera. Ay, sí. Hasta el de la Rosa de Guadalupe. Aquí le echas agua para que vaya refrescando. Hasta hielito le puedes echar, dicen. Exactamente. Le echas el agua para que te vaya refrescando. Este sí tiene que ir conectado. Trae su cable. El ventilador lo puedes mover. Bueno, la rejilla la puedes mover para que te vea hacia donde tú quieras. Ajá. Y va a quedar en 82 pesos para ustedes. Una de las cosas muy bonitas. Trae su cargador. Cuando lo conectas, prende. Esto de aquí, prende de colores. Sí, muy bonito. Está en la Irkul, que este es un clásico. Ay, Dios. Ahorita todavía lo encuentran, ¿eh? Porque ya después. Ya no hay, exacto. En ningún lado. Sí, este es el grande. No sé si hay uno más pequeño. Sí. Sí, hay uno más pequeño. Ese está grandote. Ajá. Ese no lo he visto. Pero este viene así. Está grande, chicas. Órale. Estas, todas estas rejillas las acomodas, las sacas. Esto lo puedes meter, lo mojas y lo congelas. Lo vuelves a meter y ya entonces te echa el aire mucho más frío. Exactamente. Y aparte también aquí. De igual manera, aquí le echas hielos o el agua fría, lo que quieras. Y te ayuda a que esté más frío. Este viene así. Y para ustedes va a quedar en 90 pesos. Trae el cargador, trae los botones, trae luz. Entonces puedes programar si quieres la luz o si no quieres la luz. Está muy bien. Y queda en 90 pesos para ustedes. Y ese es grandecito, bicho. Sí, porque hay otro más pequeño. Ay, perdón. Igual, pero pequeño. Esta, este, este es un triciclo. Sí. De equilibrio. Les ayuda mucho a los niños, ¿no? Exacto. Es para que aprendan a caminar. Ajá, como a tener como el equilibrio, ya sea para la bicicleta o... Cuando hay este, bueno, lleva uno a la estimulación temprana a los niños. Exacto. Este es un buen. Es un buen artículo. Ajá, para ti. Este para ustedes va a estar en 150 pesos. Año en 20. 150, vienen varios colores y se van surtidos al azar. Este, la edad es como para 2, 3 años. Ah, sí, porque es para cuando empiecen. Exacto, exacto. De 1 a 3 años. ¿Para que resumir 1? Mi hijo tiene 4 y se sube, pero bueno. Todavía quedamos. Exacto. Esta es una bicicleta de equilibrio. También. Esta sí es como para 4 o 5 años. Más o menos. Sí, esto sí. Porque aquí mi hijo sí ya se da muchas vueltas. Esta va a estar para ustedes en 240 pesos. Órale, está muy bien. Y salió mucho de los artículos de equilibrio, ¿verdad? Porque no habían. Casi no había, exacto, no había. Y es muy bueno. Y este trae su canasta. Así viene, igual van surtidos los colores al azar. De hecho, en este, si se dan cuenta, la llanta es muy diferente al otro. Sí, es muy bien. Es mucho más chiquita. Me presenté. El otro, la llanta es más chiquita. Me apreste el otro, el triciclo. ¿Lo que es? No. La llanta es más chica. ¿Qué ya se fue? Ajá. Mira. Ya se fue una señora en él. ¿Ya ve? Miren, o sea, el tamaño sí tiene bastante diferencia. Es que ya no tengo ninguno armado, porque el armado ya se lo llevaran. Pero mira, estas son las llantas delanteras del triciclo. Y esta es la bicicleta. Sí, o sea, sí es mucha la de. Bastante. ¿La bicicleta en cuánto? 220 pesos para ustedes. ¡Ay, está súper bien! La verdad es que sí. Y, ¿cuánto le dices? Este es el dispensador de agua. Este dispensador, pues, ya lo conocemos. Este para ustedes va a quedar en 30 pesos. Viene el cargador. Viene el tubito como para que saque el agua. Y la manguerita. Exacto. Este queda en 30 pesos para ustedes. 30. Y así viene, ¿vale? Son geniales, ¿sí? Sí. Muy bueno. Muy útil. Porque ya no se te va el garrafón encima. Están estas. ¿30 hay qué? 30. Ah, 30. Están en el fermería. Ah, mira. ¿Te acuerdas que queríamos uno de estos? Mira. La verdad es que estos están súper padres. Porque este viene igualito a la original. Ajá. Es el clon. Porque ahorita están llegando unas docenas. Pero los que están llegando, sí se ve la calidad. De hecho, ustedes lo estaban aquí checando. Y la calidad es muy buena de esta lencería. Mira. Esta va a quedar en 65 pesos para ustedes. 65 pesos la pieza. Mira. Y así viene. Hay de encaje. Hay de salín. De hecho, se dice Victoria's Secret. Sí. Nadie decíamos a comprar una. A ver, no sabemos si era original o no. ¿Cuánto nos costaba? Era un coordinado, ¿no? Como una. ¿Cuánto? ¿Novecientos? ¿Cincuenta? Y yo dije, no, mejor me compro o me ando así. Mejor así, gracias. Además, hace calvo. Mira, en encaje vienen dos modelos. Ajá. Ah, y ese lindo me gustó mucho. Y es tanguita, ¿eh? Exacto. Sí, mira. Y como dices, es la ropa interior-exterior porque ya este lo sacas. Exacto. Y ya luce. No, yo no, porque mi lonquita me lo bota. Y ya luce los colores, igual, van surtidos al azar. Las tallas, vienen talla. Me sé, rosa. Excel. Se ve genial este y rosa. Y miren, aparte. Ah, sí, vienen tallas. Vienen tallas. Si se dan cuenta, vienen mempretado en la ropa. Les digo que esta, o sea, viene. Esta ya se ve más alta, pero así como que sí entro. Sí, mira, esa es L. Bueno, creo que todavía no. Bueno, creo que no mucho. Ya no hacen las tallas igual. Mira, esta es la de encaje. Igual, esta es la grande y estira. Sí, sí, estira. Está padre, ¿no? Y los brillitos. De estas pueden seleccionar si quieren encaje o lisa. Es lo único que se puede seleccionar de estas. Ah, ok. Pero este rojita, miren. Es una mona. Sí. Sí, no invento. Me gusta mucho el color vino. Esta también. Sí. Sí, también me gusta. Y ahora sí, eso sería todo, chicos. Pues miren, le volvemos a poner la información. Recuerden que empaca el grave en Facebook. Mañana son las puertas. Ajá. Martes. Sí, nos mencionan, si no, no. Y está en el 201D. Y está, pues igual, dando la vuelta y lo vamos a sacar de aquí. O le preguntan a los chicos, ¿dónde está tu otra? Exactamente. Y pagos por transferencia y efectivo. En transferencia no hay monto mínimo. No. No importa lo que sea. No, en ninguno. Y, pues, ya saben que acá están sus números. Se lo voy a poner abajo y en la descripción del video para que lo chequen, chicas. Tienen un horario de 10 a 5 y media. Son confiables. Nada más tengan un poquito de paciencia. Mucha paciencia. Y entre más también se desesperen, pues más su mensajito se va para arriba. Exacto. Y ya menos los leen. Entonces, pues hay que ser un poquito pacientes. Y, pues, no olviden mencionarlos. Y, pues, gracias por favor, chicas. Gracias.